Les damos la bienvenida una vez más a la sección de Agenda UCR, donde les contamos sobre las diferentes actividades que se realizarán en la Universidad de Costa Rica. El lunes 19 de octubre la Escuela de Artes Musicales presentará la conferencia Repertorio Americano y el Grabado en Madera Costarricense. La charla estará a cargo de la historiadora del arte María Alejandra Triana, esto como parte del ciclo de foros y conferencias Artes en Costa Rica. La actividad se llevará a cabo a las 5 de la tarde en la Sala María Clara Cuyel de la Escuela de Artes Musicales. Este 22 y 23 de octubre se realizarán las cuartas jornadas de investigación, la divulgación de la ciencia mediante la comunicación científica. La actividad será de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Auditorio de la Unidad de Conocimiento Agroalimentario UCAgro, que se ubica en la ciudad de la investigación. Las jornadas son organizadas por la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. El viernes 23 de octubre se realizará el taller hacia una gestión integral del cambio climático, que será en la Estación Experimental Alfredo Bolio, de 8 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Para más información pueden comunicarse al teléfono 2511 4614 o al correo electrónico clima arroba ucr.ac.cr. Para terminar, les contamos que el sábado 24 y el sábado 31 de octubre se aplicará por primera vez la prueba de habilidades cuantitativas. En esta ocasión se inscribieron 1,800 estudiantes, una cifra que sobrepasó las expectativas. La prueba de habilidades cuantitativas mide la habilidad para entender, juzgar, realizar y utilizar matemáticas en una variedad de contextos. La prueba la deben realizar los estudiantes que deseen ingresar a las carreras de farmacia, química, física, meteorología, matemática, ciencias actuariales y estadística. Muchas gracias por habernos acompañado en la sección de Agenda UCR. Los esperamos la próxima semana con más de las actividades que se realizan en la Universidad de Costa Rica. ¡Gracias!